¡Acolan a Kugis! ¡Acolan a Kugis! ¿Quién va a ganar? Primero los vamos a ver por separado y después los pondremos a pelear en una épica batalla por la victoria A Kugis le vamos a poner varios personajes para ver si alguno puede terminar con él Y así iremos incrementando el nivel hasta llegar al guarden Entonces, comienza esto Vamos a comenzar poniéndole vacas Vamos a ver qué hace con las vacas Le vamos a poner varias ¡Ahhh! ¡Se la está comiendo! ¡Se la comió! ¡Oye! ¡Ay! ¡Pero no le pico! Hay que ponerle otras Hay que ponerle otras ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay no! ¡Qué agresividad! Vamos a ponerle unas gallinas y vamos a ver qué hace con las gallinas Poppy, ¿no las ha visto? A las gallinas se ve que no les hace nada, ¿eh? Oye, a las gallinas no les hace nada Vamos a generar unos cerdos, a ver qué les hace a los cerdos ¡Ay! ¡Ya se cambió la gallina! ¡Al cerdos también! Vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve golems Nueve golems y vamos a ver Si son capaces de destruir a Huggy A ver si todos ellos son capaces... ¡Ay! ¡Lo están atacando! ¡Lo están atacando! ¡Lo están atacando! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Esto se ve que está muy parejo, ¿eh? Esto se ve que está muy parejo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Vamos a ver quién puede ganar ¿Quién va a ganar en este enfrentamiento? ¡Oh! ¡Se lo comió! ¡No! ¡No! No, se ve que va a ganar Huggy ¡Se ve que va a ganar Huggy! ¡No! ¡Va a ganar Huggy! ¡No! ¡No! ¡Se levantó! ¡Se levantó Fluna! ¡No! ¡Los hizo creer que ya estaba muerto! ¡Y se levantó! ¡Les hizo creer que ya estaba muerto! ¡Y se levantó! ¡Y los acabó! ¡Hasta ponemos ya su águilín! ¡A ver qué hacen! ¡Ay! ¡Está acabando con ellos! ¡Está acabando con ellos! ¡Qué agresividad! ¡Qué agresividad! ¡Muy agresivo! ¡No, humano! ¡No! ¡Los acabó! ¡Ugly! ¡Es lo que hasta está temblando de miedo! ¡El Oglin está temblando de miedo! ¡Porque sabe lo que le espera! ¡Sabe lo que le espera! ¡Sabe que en cualquier momento! ¡Va al ataque! ¡Va al ataque! ¡F! ¡F! ¡No hay nada! ¡Es el turno del Warden! ¡Al Warden le vamos a poner unos Zoglin! ¡Y vamos a ver qué tanto aguantan los Zoglin! ¡Vamos a ponerle cuatro Zoglin! ¡Le están golpeando! ¡Lo tienen acorralado! ¡Lo tienen indefenso! ¡Híjole! Creo que el Warden ahí no va a poder hacer nada Está totalmente acorralado ¡No! ¡No! ¡Ya se zafó! ¡Ya se zafó! ¡Acabó con uno! ¡Acabó con el otro! ¡Acabó con el tercero! ¡Acabó con el cuarto! ¡Va por el cuarto! ¡El quinto! Lo tenían acorralado Y les dio la vuelta ¡Unos Zoglin! ¿Quién es el Zoglin? Se está poniendo crazy esto Se está poniendo crazy ¡Sí! Se está poniendo crazy ¡Vayan a ayudarlo! ¡Vayan a ayudarlo! ¡Vayan! ¡Ay! ¡Un chiquito! ¡No! ¡Un Chiris! ¡No! ¡Ya se lo fue el Warden! ¡Ya se lo fue el Warden! ¡No! 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 ¡Van a acabar con él! ¡No! ¡Ay! ¡Un chiquito! ¡Un chiquito! ¡Adiós! Siete golems Y vamos a poner al Warden Y veamos Qué es lo que pasa ¡Allá va! ¡Empieza la pelea! ¡Empieza la pelea! ¡Empieza con uno! ¡Acabó con uno! ¡Acabó con uno! ¡No por el segundo! ¡Terminó con el segundo! ¡No por el tercero! ¡Acabó con el tercero! ¡No por el cuarto! ¡No por el cuarto! ¡No por el quinto! ¡Oh! ¡Terminó con el quinto! ¡El sexto! ¡No por el sexto! A este punto Se mira un poco más fuerte El Warden Que Poppy Bueno Que Huggy Se mira más fuerte Porque aguantó los siete Y el de aquí Lo va a terminar Acabó con él Acabó con él Puede ser Que el Warden Sea más poderoso Que el mismo Huggy Wuggy Puede ser Pero Para eso Lo vamos A comprobar En Estos Momentos Vamos a ver El nivel de fuerza Que tienen estos dos Y lo vamos a ver Ahora mismo Damas y caballeros Niños y niñas Hoy Tenemos un enfrentamiento De dos a tres caídas Sin límite de tiempo De este lado El terror De las sombras El Warden Y en la otra esquina El peluche maldito Huggy Wuggy Hoy Se enfrentarán En esta arena Pelearán Por el honor De quien es el más fuerte La recompensa Es salir vivos Y Un corral de vacas Que tenemos por acá Que empiece La pelea Se miran Se miran Parece que se van a atacar Empieza la pelea Empieza la pelea Los golpes Derechazo Izquierda Derecha Overcourt Tómalas Tómalas La corralaron Acorralaron a Huggy Acorralaron a Huggy ¿Quién va a ganar? Ganó el Warden Uno ¡Oh! ¡Lo sacó de la arena! No le fue ni contar Lo sacó de la arena Acorralado Acorralado El ganador Es El guarden Muy bien chicos Espero que les haya gustado este video Ya saben Compartan Suscríbanse Y nos vemos La próxima ¡Hasta Miami! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias!